Ya nunca más, ya nunca más, mi vida volverá a ser igual. Ya nunca más, ya nunca más, volverá a correr por las praderas y los parques otra vez. Mi porvenir será sufrir y mis amigos se reirán de mí porque yo sé que no podré jugar con ellos como hacíamos ayer. Y mi tormenta, día tras día, porque no quiero que se pierda para siempre mi alegría. Dios, dame fuerza desde tu cielo para que pueda en esta forma continuar. Ya nunca más, ya nunca más, seré feliz. Si no me ayuda Dios, voy a morir. Ya nunca más, ya nunca más, seré feliz. Si no me ayuda Dios, voy a morir.